Finn Balor acaba de renovar su contrato para cinco años más en la WWE, lo que significa que el día del juicio, Judgment Day, van a quedar juntos. La historia continúa. El regreso de Rhea Ripley acaba de pasar hace un par de días atrás en Monday Night Raw, y con esta noticia de que Finn Balor renovó su contrato para cinco años más, vamos a tener Judgment Day a mucho, 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 mucho largo plazo. Señores, como todo el mundo sabe, esta historia del día del juicio, Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic Mysterio, Finn Balor, Damien Priest, J.D. McDonnell, esta ha sido la historia más interesante en los lunes por la noche, porque como todo el mundo sabe, Liv Morgan ha creado este morbo, Dominic ha creado este morbo, y los fanáticos han quedado muy intrigados con esta historia. Mucha gente está llamando esto una telenovela, y lo que significa que le está yendo muy bien ahora mismo el día del juicio. Bueno, ahora con este renovo de contrato de Finn Balor para cinco años, creo que la WWE va a hacer cosas a largo plazo para Finn Balor. ¿Qué tú pensarías con esto? ¿Tú crees que la WWE iba a dejar a Finn Balor libre para que se vaya para AEW, para que Tony Khan lo contrate? Nah, 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 nah. Prende tu like y activa la campana. Mi nombre es Ayo Latino. Si no, suscríbete. Finn Balor, nuevo contrato, renovado, cinco años más. ¿Tú te imaginas a Finn Balor en AEW? Eh, eh, eh. Tony Khan, dándole el campeonato más grande que tiene AEW a Finn Balor. Nuevo campeón de AEW World Heavyweight Champion. Finn Balor. No es broma, es broma, es broma. Yo no voy a perder su like, señores. Finn Balor, creo que tipo, te voy a decir algo. Finn Balor es uno de esos talentos. Tú sabes que Finn Balor es grande. El tipo es duro en el ring y en el micrófono. Y tú te has dado cuenta que a Finn Balor, aquella vez cuando ganó el campeonato máximo, que tuvo una elección y tuvo que dejar el campeonato vacante, Finn Balor todavía le deben ese campeonato máximo. A Finn Balor le deben un campeonato máximo. Creo que nos hemos perdido esa gran oportunidad de que Finn Balor tenga un campeonato máximo. No sé por qué ahora mismo, en los últimos años, no han estado en los planes. WWE ha dejado a Finn Balor mejor en una agrupación y le ha puesto a pelear a él por los campeonatos en parejas con JD McDonald. Yo entiendo y lo respeto. Creo que Finn Balor es una de esas superestrías donde quiera que tú pongas a Finn Balor, Finn Balor va a hacer un buen trabajo. El tipo tiene experiencias desde los días del Bullet Club allá en Japón. El tipo tiene mucha experiencia. El tipo ha viajado del mundo. Lo de Finn Balor es muy interesante porque Finn Balor ha viajado del mundo. El tipo tiene experiencia de la buena. Y me encantaría, como ya le dieron cinco años más, de aquí a un par de años, dos años, dénmelo un campeonato mundial a Finn Balor por un tiempo. Así mismo como Damien Priest pudo tener su campeonato mundial, Finn Balor lo puede tener. Y Finn Balor es un talentazo. Te voy a decir algo. Finn Balor es un talentazo. Está en forma. Tiene un físico increíble. El tipo tiene carisma. Finn Balor lo tiene todo. Finn Balor es como recuerda mucho a Ricochet. Finn Balor y Ricochet son muy parecidos. Y desafortunadamente, es uno de esos talentos, Finn Balor, que no han podido explotar el talento a lo máximo. No lo han podido. No lo han podido explotar a lo máximo. A lo máximo, máximo, máximo. Así como está teniendo ahora mismo Cody Rose su momento, lo están explotando al máximo. Cody es la cara de la compañía. Cody vende mercancía. Cody viaja al mundo. Cody es la cara de la empresa. Finn Balor hace unos años atrás tenía el poder para hacer eso. Y ojalá que no desperdicen ese gran talento de Finn Balor. Un hombre que tiene carisma. Tiene de todo, de todo, de todo. Finn Balor tiene su otra versión, su alter ego de Demon, el demonio, que todavía no han podido tampoco explotar ese al máximo. Lo utilizaron un buen tiempo, pero mucha gente extraña ese alter ego de Demon Balor. Prende tu like, señores. Mi nombre es Señor Latino. Nuevo contrato de Finn Balor para cinco años. ¿Qué opinas de los comentarios? Deja tu like, comenta, suscríbete. Recuerda, recuerda, cada vez que tú dejas tu like, este contenido le llega a más personas. YouTube empuja este video para que llegue a más personas. O deja tu like, por favor, y comenta tu opinión. Yo leo todas las opiniones. Chao, piscado. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.